Bueno, esta medalla se basa en muchos sacrificios, sobre todo por parte del colectivo de entrenadores, comisionados y mis compañeros de equipo, pero mucho más de mi parte, ya que todo el tiempo que estuve sin poder practicar badminton, me mantuve enfocada en poder regresar de nuevo al equipo nacional y en ese tiempo hubo muchas personas que me ayudaron y quería aprovechar para agradecerles, empezando por Marina Pérez, que era la entrenadora del equipo nacional antiguo, me ayudó mucho todo el tiempo que estuve en La Habana, en Gilberto por ayudarme a prestarme su instalación para poder entrenar los tiempos que podía, también a todas las personas que de una forma u otra me han ayudado, también por las redes sociales, a mi entrenador José Miguel López Suárez, que fue el que me enseñó a jugar badminton, a toda mi familia que la quiero muchísimo y siempre me ha apoyado en las buenas y en las malas, y sobre todo a mi mejor amiga que siempre me estuvo apoyando, sobre todo en los malos momentos. Muchísimas gracias a todos ellos, estoy muy contenta con esta medalla y quisiera dedicárselas a todos ellos y al pueblo de Cuba en general. Me siento muy contenta y orgullosa. Para los planes futuros espero seguir compitiendo para así de tener más puntos en el ranking para poder clasificar a las Olimpiadas de París de 2024, que la verdad es un sueño que tengo por realizar y me encantaría poder hacerlos realidad. Y seguir haciendo historia en el badminton femenino cubano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!